Emilio Lozoya y el fracaso de la justicia en México, aquí en Al Buen Entendedor. Casi van año y medio, es decir, pues ya la mitad de lo que es la administración del presidente López Obrador, habíamos dejado de ver a Emilio Lozoya. Sabíamos de él, eso sí, después de que había sido detenido en España y extraditado a México, al menos fue lo que nos informaron. Nunca más volvimos a verlo, ni imágenes ni videos circularon. La fiscalía, misteriosamente y sin que nadie haya dado la cara, filtró el caso. El señor Lozoya reconoció, según el expediente del que todos pudimos haber leído, reconoció que recibió sobornos por 10 millones de dólares y además se convirtió en lo que hoy se denomina testigo protegido, un testigo colaborador de acuerdo con las figuras legales en el código penal vigente en nuestro país. Y desde esa protección, desde ese resguardo que le dio la justicia mexicana, empezó a denunciar a personajes como Luis Videgaray, como Ricardo Anaya y un largo etcétera. Y aparecieron aquellos videos de las mochilas repletas de pacas de billetes que supuestamente llegaron a la Cámara de Diputados para que los legisladores en el sexenio pasado, sobornados así, aprobaran la llamada reforma energética. Una página más en el larguísimo caso Odebrecht, una historia de corrupción que nada más en México no ha tenido condenados lo que sí ha sucedido en otros países latinoamericanos afectados por el tema. ¿Y qué nos deja el caso Odebrecht y la imagen reciente, la de este fin de semana? La certeza de que en México no ha cambiado nada. El señor Emilio Lozoya, después de todo este tiempo, fue captado en un restaurante de lujo, en Lomas de Chapultepec. Nadie puede sorprenderse de eso. Sorprendidos estaríamos si lo hubieran visto comiendo garnachas en algún barrio popular de la capital. Pero no, fiel a su costumbre, estaba en un lugar de lujo, gastando el dinero que presumimos proviene de las corruptelas y de los sobornos que recibió y sobre todo preguntándonos cómo es posible que si está en un arraigo domiciliario pueda salir campantemente a seguir disfrutando de los beneficios que, de acuerdo con la ley, habrían sido ilegales. Queda mal Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, que se defiende como gato boca arriba, diciendo que las investigaciones continúan. Y sobre todo, queda mal el presidente López Obrador, quien ha repetido cada vez que puede y se lo preguntan, que la corrupción y la impunidad en México ya no existen. Pero no solamente pierde la administración federal, perdemos todos, déjeme decírselo, porque el caso Lozoya nos vuelve a dar en la cara a todos y nos deja la certeza de que en este país los corruptos no la pagan, de que quien tiene dinero y relaciones vive impunemente el resultado de sus fechorías y sobre todo nos deja la certeza, que es lo más grave, de que seguimos viviendo en una república de élites, donde los más encumbrados tienen todos los derechos y privilegios que usted y yo jamás tendremos, sencillamente porque no estamos en esas casas doradas del poder. El fracaso a la mitad del sexenio. Y yo me pregunto, y seguramente ustedes también, ¿qué estamos esperando para cambiar de fiscal general de la república si lo que se ha convertido en el emblema de la lucha contra la corrupción nos deja a todos clarísimamente demostrado que no es ni lucha ni vence a la corrupción y que los grandes corruptos del sexenio pasado siguen gozando de los privilegios que adquirieron de los del anterior? Y así seguirá la cadena. Lamentable, pero cierto. Lamentable.